Uno de los trabajos más interesantes sobre la flora de San Vicente fue presentado el martes 28 de junio en la Biblioteca Municipal Salvador Correo Valle de la Ciudad. Con la presencia de autoridades comunales, del gobierno regional y de las instituciones auspiciadoras de este proyecto, los autores de este trabajo, Gustavo Aliaga e Ignacio Celis, se mostraron satisfechos de esta obra, que es parte de un trabajo desarrollado con mucho esfuerzo por el Grupo de Acción Ecológica Añañuca, al cual pertenecen los autores. Bueno, sí, súper reconfortante, gratificante poder lograr, concretar un trabajo como este. Cuando comenzamos, si bien siempre pensamos en desarrollar un libro para San Vicente de Tahuatahuá, nos imaginamos la forma y bueno, concretarlo así, sin duda que nos satisface mucho, nos alegra muchísimo. Desde nuestro punto de vista, San Vicente, la comuna en general, es un museo al aire libre. Ya, tú bien lo dices, el desagamiento de la laguna y todos los hallazgos allí encontrados, ya sea de megafauna, toda la evidencia para lo india que hay en la zona, son datos que corroboran la importancia que tiene, el patrimonio que tiene San Vicente de Tahuatahuá, no solamente para la región y el país, sino que para el mundo completo. Allí es donde debe centrarse un trabajo serio de promoción de aquellas cosas y bueno, nosotros en parte lo realizamos. Con respecto a la laguna Tahuatahuá, para nosotros, los naturalistas o los científicos, sin duda que ha sido uno de los episodios o desastres ecológicos más grandes que haya existido en el país. Otros lo ven desde el punto de vista en que, claro, se secó y se ha aprovechado para la agricultura. Pero sin duda que desde el punto de vista de la naturaleza fue un ecocidio lo que allí ocurrió. Sin embargo, aún se guardan restos de este hermoso ecosistema y allí está el deber de nosotros de protegerlo, conservarlo y difundirlo. Desde el año 2008 que nosotros comenzamos a salir a los diferentes ecosistemas de San Vicente para confeccionar lo que es el herbario propiamente tal. Salimos a recolectar las muestras principalmente de hierbas nativas de San Vicente para luego realizar la identificación taxonómica de las especies recolectadas con el profesor Luis Fahón de Llancas de la Universidad de Chile. Él es un botánico experto reconocido a nivel internacional. Bueno, nosotros hemos desarrollado diferentes expediciones durante estos años de trabajo y nos hemos llevado gratas sorpresas en cuanto a riqueza de especies, en cuanto a particularidades que hemos podido observar y también nos hemos dado cuenta que en San Vicente de Tabatagua la amenaza al bosque nativo y la naturaleza en general está muy presente. Podemos ver cómo los incendios forestales destruyen el bosque nativo principalmente en verano. También podemos observar cómo la agricultura, estos cultivos de cítricos y paltos, cómo avanzan por la ladera del cerro sustituyendo el bosque nativo. También podemos observar cómo el estero de San Morano día a día se ve más contaminado con mayor escombro, mayor basura en su ribera. Este libro, financiado por el gobierno regional de O'Higgins, nos muestra la biodiversidad de San Vicente y los alrededores de la antigua laguna de Tahuatagua, donde destacan hermosos lugares que han mantenido las características propias del bosque esclerófilo, cubierta vegetal nativa de valles y rinconada de Chile Central, y por cierto, de San Vicente. Entre los objetivos de esta publicación destacan el dar a conocer este patrimonio natural de San Vicente. Yo quiero destacar el día de hoy, creo que hay varios conceptos aquí que vale la pena destacar. Número uno, educación y cultura. Número dos, cuidado de medio ambiente. Número tres, biodiversidad. Creo que en un acto como el de hoy, en un herbario como Tahuatagua, como el que estamos lanzando el día de hoy, es particularmente destacable el hecho de que son varios los jóvenes que han participado y durante años y un trabajo silencioso, precisamente para lanzar un libro como el de hoy, que nos va a ayudar, obviamente, a toda la comunidad para ir desarrollando la cultura medioambiental, el conocimiento de nuestra biodiversidad, y así ir incentivando el cuidado del medio ambiente a todos nosotros, no solo a los niños, sino que a los adultos también, que tanto necesitamos este cambio cultural. Uno de nuestros caballos de batalla es el Fondo de Protección Ambiental. En virtud de estos fondos, nosotros podemos, como Ministerio, financiar proyectos de distintas organizaciones sociales, y la idea, precisamente, es financiar proyectos que vengan desde la comunidad, desde lo concreto, y que aporten al cuidado del medio ambiente. Y quiero destacar que somos la región, después de la región metropolitana, que más hemos financiado fondos de protección ambiental este 2011, y queremos mantenernos en esa línea, así que yo los insto a generar este tipo de proyectos, a postular al Fondo de Protección Ambiental, a ganárselo, y a ir así generando este tipo de proyectos concretos, que van ayudándonos a generar conciencia respecto al cuidado del medio ambiente, y medidas también precisas para ir desarrollando una comuna, y una región, y un país en donde podamos vivir mejor. Yo creo que esta entrega de un documento de esta naturaleza es siempre importante, porque está aportando claramente conocimientos de un recurso que en el país no es muy abundante, pero es muy importante, sobre todo porque tienes características endémicas, es único en el mundo. Y por lo tanto, yo creo que conocer más sobre los recursos de una zona nos va a prestar colaboración en su uso sustentable, en la parte económica, en el grado de saber qué tipo de vegetación hay. Y por lo tanto, yo creo que doble importancia por la iniciativa que tienen personas jóvenes, que tienen especialmente en un trabajo como este. Yo creo que eso lo valora mucho más. Después de más de dos años de trabajo, este libro escrito por dos jóvenes profesionales de San Vicente, nos lleva a tomar conciencia y a educar a los jóvenes y niños de la comuna respecto a la importancia del medio ambiente y los últimos tesoros de la naturaleza que aún rodean la ciudad.